Hasta 5 millones de pesos de recompensa ofrecieron las autoridades a quien suministra información sobre el autor intelectual del atentado contra el billar en la comuna 6 de la ciudad. Nos vamos a comprometer todas las autoridades en reforzar lo que venimos haciendo desde la institución. Se está ofreciendo una recompensa de hasta 5 millones de pesos para aquellas personas que tengan información veraz sobre el hecho de violencia que se generó en la noche anterior. En el Consejo de Seguridad Extraordinario también decidieron reforzar la seguridad en los barrios. Hombres del Ejército y de la Armada estarán patrullando los diferentes sectores para combatir la delincuencia. Bueno, esto es un grupo de reacción inmediata y de investigación que se creó a raíz del hecho que se nos presenta. Y pues la idea es que todas las autoridades en su articulación puedan de manera inmediata acelerar y dar pues con los responsables de toda esta situación de microtráfico que se genera en la ciudad. Porque pues ya hemos visto captura, hemos visto operativos por parte de la policía. Pero así como surge un operativo y se desmantela una banda, al día siguiente o de inmediato tenemos otra. Entonces eso es una tarea ardua, bastante compleja, que vienen atacando las autoridades. Y pues con esta estrategia de articulación con todas las entidades, esperamos que sea un poco más efectiva en el sentido de poder desarticularla en su totalidad. Es importante que los ciudadanos confíen en las autoridades, agregó la alcaldesa encargada, Francia Elena Álvarez, y por eso invitó a todos aquellos que tengan información, comunicarse a las siguientes líneas. Está la línea que se va a habilitar ya desde este momento, que es el 320-305-3106 de la Sijín. Igual también el 123, que conocemos todos, también hay unas líneas para poder anunciar cualquier hecho sospechoso que la comunidad observe a esas líneas y al cuadrante que tienen en cada sector. Ese atentado con Granada prendió las alarmas en las autoridades, quienes reiteraron el compromiso que tienen para devolverle a la ciudad la tranquilidad y acabar con el microtráfico de sustancias psicoactivas.